Únete al show más canallita de la radio, Selfie con Antonio Expósito. Estamos en la recta final del Selfie Radio Show de hoy y me gusta, me gusta esto de ir acabando el programa porque eso quiere decir que han pasado cosas maravillosas durante todo el rato y que toca hacer otras cosas ahora. Pero antes te tengo que decir que hay un rincón en la ciudad de Valencia en el que te vas a sentir como una estrella, como si estuvieras cenando en un auténtico camerino de cine, en un auténtico camerino de teatro, a la espera de salir a escena, a darlo todo. Te digo una cosa, nos puedes seguir en varios sitios, por ejemplo, puedes ir a tu navegador favorito a lo mejor y seguirnos en Facebook. Facebook.com barra Selfie Radio Show. También lo puedes hacer si te gusta más en Twitter. Arroba Selfie Radio Show. Y por supuesto, en cuanto acabemos que queda nada, te metes aquí donde voy a decir ahora y le das a F5 porque así actualizas, actualizas, actualizas y te aparece nuestro podcast, ¿dónde? En nuestra web oficial. SelfieRadioShow.es Ahí lo tienes. Y ahora vamos a hablar con un hombre que lleva tatuado en plena nalguita, esto es real, ¿eh? En plena nalguita, el logo de Twitter, el pajarito azul con el pico apuntando hacia el hojaldre un poquito, ¿no? Sí, donde hay marrón. El pajaro azul apuntando hacia el abismo, hacia el que va a migrar a lo mejor cuando llegue el invierno un poquito ese pajarito, ¿no? Tenemos en estos momentos al único ser en la Tierra que supo parar su cuenta de Instagram con un The End, The End, un poquito, cuidado. Ahora le vamos a preguntar por ello, no se va a escapar. Y hasta aquí el Comité Manager de Carpinterías Hermanos López, es el encargado de gestionar el Twitter de funerarias El Buen Descanso. Pues así, es el único ciudadano español con autorización para hacer tweets de hasta 213 caracteres. Eso es así, eso sí nos lo dirá ahora Traed Rufles. Cuidado, 213 caracteres, ¿no? Los que me salen a mí del nabo. Sí, en el buen lo ponía el otro día. Sacaron una ley, una ley orgánica. Ahora el gobierno en funciones dijo, Robert Rufles va a poder hacer tweets de la capacidad que le salga del tipote. Me habían dicho a mí de Podemos que era una propuesta no de ley. No, no, claro, claro, sí. Propuesta no de ley. Sí, sí, claro. ¿Cómo te encantan las propuestas no de ley? Es que me decían, propuesta no de ley. No de ley. Es como que dice, es casa, ¿sabes? Es casa, sí. Oye, antes de nada, ¿eh? Sí. Lo avanzaba en la introducción y la gente lo estaba, yo creo que, preguntando. Claro, claro. Polémica foto. 4 de octubre, pasado 4 de octubre, polémica foto en tu perfil de Instagram Traed Rufles. Sí. Mensaje muy directo. Hombre. En la foto, the end. Sí, the end. Claro, eso quiere decir, estoy hasta el nabo ya de Instagram. ¿Estamos ante el final? Sí, 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 totalmente. Y lo quité. Claro, porque digo, no voy a subir fotos mías de mi cara, pues sí, a lo mejor me tocan el morro. A lo mejor, ¿no? Que podría pasar. Con total justicia. Entonces, digo, pues nada, no voy a subir más y subo una foto, the end, como para dármelas de místico de mierda todavía. Vale. Y nada, y ya no, Instagram, no soy yo muy de Instagram. Ya, pero si nos echamos para atrás, si de repente te echas para atrás y dices, voy a volver, cuidado, caras, borramos fotos, the end. Totalmente. O ponemos una nueva, ponemos, bueno, ya no tanto bien. The beginning, the now beginning. Claro, un poquito, bueno, bueno. No, no, volveré, volveré, borraré la foto totalmente, claro. Vale, pero volveré a cerrar la polémica. Hay un filtro concreto puesto, ¿nos quieres decir algo con el filtro? Con el filtro, con el filtro quiere decir que estoy hasta el cipote. Ah, vale, la traducción un poquito. Sí, es un filtro que es nuevo, está en los del final. Tú te vas al final y lo que lo pones. La de Valencia. Sí. ¿Te has gustado la de Valencia? La de Valencia está Castellón y luego ya el filtro que me suda a las pelotas. Oye, critican muchas veces que la gente sube fotos de café, de comida, no sé qué, al Instagram. Yo no, yo subo fotos de tornillos y de motosierra. ¿Te he visto algunas fotos de paella los domingos? Sí, claro. De salmorejito en verano, de cerveza por las tardes. ¿Tú subes fotos de salmorejos en verano porque crees que a lo mejor en verano el resto de gente come a lo mejor protaje pelotudo? Claro, sí, y gachas. Y gachas, ¿no? Sí, sí. Voy a destacar, ¿no? La gente en Nochebuena, por ejemplo, sube fotos de las cigalas porque el resto come acelgas, o sea, o una pizza de piña sube y comen en Nochebuena. Yo he comido una vez una de salmón en Nochebuena. ¿Una pizza de salmón? Sí. Hay que ser hijo de puta. No, pero es un día. Pero ¿y tu madre lo consiente de eso? No, porque hubo un día, yo hubo un día hace años que me quedé solo en Nochebuena porque quise. Porque no te quieren padre y madre no te quieren mucho, ¿no? Bueno, me quieren, pero fue un asesoramiento, fue un asesoramiento voluntario. Sí. El asesoramiento voluntario. Cuando eras radical, a lo mejor. Cuando eras radical, cuando pantalones por un bacho, ¿te acuerdas? Sí, 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 cuando puñito muy en alto y cajero quemado, ¿no? Puñito en alto y cajero quemado eras. Cuando cinta en pelo, ¿te acuerdas? Sí, sí, cinta en pelo y la lucha sigue. La lucha sigue. Sí, sí, sí. Cuando mejor ni olvido ni perdón. No, y orgulloso de estar entre el proletariado. Esa vez que tu padre te dijera, mira, cena solo, hijo mío. Cena solo y vete a tomar. Cena solo y nosotros ya movemos. Oye, y ya como experto en gestión de cuentas de Twitter, que eres… Sí, sí, en experto de todo, perdón. Ah, pero en cuentas de Twitter más. Todavía más, sí, sí, todavía más. Pues yo supongo que sabrás como los horarios, como los mejores horarios. Claro. He visto que tu tendencia, cuidado, estoy dando tu tendencia, estoy dando tu tendencia y me indica tu tendencia que eres muy de publicar medio día y por la noche. Sí, claro. También tiene que ver el tiempo en el que no estoy trabajando, que a lo mejor mi jefa puede ser que diga, Rufles, deja un poco el telefonete, rey. Rufles traer, ¿no? Sí, sí, claro. Me dirá, oye, deja el telefonete, rey. Entonces, claro, pues sí, por la noche cuando la gente está enganchada a la tele, pues sí, se escribe más fácil, hay más temas recurrentes y a mediodía también. Hay más trending. No, nunca participo en esas cosas. Yo trending topic nunca, creo que nunca he puesto un hashtag que no me lo hayan pagado. En ese caso, qué puta soy, soy la más puta. No, entonces claro, yo no suelo participar de eso, no suelo hacer esas cosas. Vale, pero un poco con las tendencias, con todo esto, o sea, traer Rufles, y ya preguntándolo directamente, porque a lo mejor, ¿es un producto de marketing traer Rufles? Totalmente, sí. Sí, verdad. Aparte de papelón, aparte de ser un papelón. Es un papelón, ¿eh? Sí, yo conocería, yo sí conozco a un tío como traer Rufles. ¿Es difícil ser traer Rufles? Cuidado. Sí, es complicadísimo. Muy difícil, ¿no? Es muy complicado, se me ve padecer, se me ve jodido. No, pero traer Rufles, el personaje tiene una dinámica de decir, yo si me lo cruzo por la calle lo muelo a palos, yo lo sé. Sí. Sé que eso hay gente que no lo puede entender, porque no lo siguen desde el principio, la gente, hay mucho niño, la mayoría, que dice, esto no sé qué, y pone para que lo vean sus seguidores y digan, joder, qué guay eres que tenete con este tío. Con Rufles traer. Entonces, claro, pero como tampoco tengo yo la necesidad de tener que decirle a todo el mundo, oye, que no, que es un papel, que es un papel. Ah, no, al final no. No, al final no, al final no lo digo. Al final creo que sigo escribiendo en mi cuenta algo en esa del rabo, sí. Al final se ha dado así, ¿no se ha dado así al final? Sí, se ha dado así. Y te digo una cosa, teniendo tantos, tienes 96.000, creo, seguidores. Muchos, sí. Muchos, el paso preferente a lo mejor en el restaurante, soy Rufles. Sí, 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 y de hecho, no, no, de todo, de todo. A mí me han regalado coches, un apartamento en la Patacona. La moto esa de 125. Sí, 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 de hecho, yo sí quiero, puedo decir que le hicieron el programa a Antonio, te lo chapan, te echaban el chiquito aquí, yo tengo mucho poder aquí en la radio. El 99.9, el último 9 es por mí, porque de pequeño juega delante de los centros de mi equipo, ¿sabes? Yo tengo mucho dinero, Antonio, gracias a Twitter. Oye, hay una cosa que sí que me gustaría saber, porque ¿tú consideras que falta alguna red social por inventar? Cuidado. Falta una red que tenga, es que a lo mejor es un poco complicado, falta, tenemos una red que es para Snapchat, por ejemplo, que es para la inmediatez. Luego tenemos una red para los textos, que es Twitter, por ejemplo, un tema de micro blogging. Sí, me encanta decir esas cosas que no sé qué significan. Claro. Luego tenemos Tinder, que es para el amor. Para el amor. Falta una que sea… Para el coito, ¿no? No, 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 sí, para el coito. Para el coito. Falta una que sea para el odio. O sea, tú subes una foto que tú puedas decir, qué asco me das, o te partía una columna de un rodillazo, o te hundía el pecho, cosas así. Solo las opciones sean así, ¿no? Sí, sí, no, no, de odio. O sea, que tú subas una foto y que la gente te evalúe según el odio que das, por ejemplo, incluso un moco pegado. Yo qué sé. O un pelo del sobaco encima de una sopa. Por ejemplo, cosas que den mucho asco y tú la gente la cuantifique el asco. Muy bien. Cuantifique el asco. ¿Asco? ¿Se puede llamar? No, yo qué sé. Yo creo que es muy asco y un punto después. Sí, 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 y que luego será solo el punto. Solo el puntito, solo el punto. Sí, una red para dar asco. Para dar asco. Y que te iba a decir, hay un debate abierto, que hay gente que dice que BlaBlaCar es una red social, gente que dice que no. Claro. ¿Cómo estaría? De car sharing, ¿no? De lo mejor. Sí que es, ¿no? BlaBlaCar es un negocio muy guay porque tú te permites subir con inmigrantes e irte a Madrid. Es verdad, sí, sí. Irte a Madrid con inmigrantes. Aún ya lo he hecho, ¿eh? Que gente dice, no, voy por trabajo. Ya, claro, por trabajo tienes un hábito y pones dos viajes al día. Pones dos viajes al día desde las nueve hasta las ocho de la tarde. No, por el trabajo. Claro, tu trabajo es transportarme a mí, desgraciado. Entonces, claro, sí. Tu trabajo, bueno, sí, tienes dos cosas. En transportarme a mí y en no declarar que me transportes a mí. Exacto, exacto. Porque yo creo, yo, nadie ha pedido factura. De los que vamos en el coche muchas veces, no, ¿y me puedes hacer la factura? Nadie. Nadie. Yo no pago 15 euros más luego el 21%. Esto es real, esto es real. Una vez, la primera vez que fui en Blaulacar fui con Diego Barea. Y Diego Barea, y estábamos allí, y el chico nos contó que tenía una novia, que la primera vez que habló con él se conocieron en un juego de estos, en una aplicación de juego. Alguna mierda, sí. Alguna cosa tipo esto que se jugaba como de poner palabras y todo eso, ¿no? Palabrados. Palabrados y tal. Se conocieron ahí. Y la primera vez que le llamó por teléfono, esto es verdad, me lo contó, le dice la chica, oye, tú eres muy inmigrante, ¿no? Muy inmigrante, es verdad, ¿eh? El tío era latinoamericano. Y era muy inmigrante. Y era muy inmigrante y la chica le dijo, oye, tú eres muy inmigrante. Un saludo para nuestros amigos latinoamericanos que nos escuchan. Pero muy fuerte, muy inmigrante. Sí, como eres muy rubio. Como rizar el rizo ahí un poquito, no lo sé. Oye, Instagram, ¿qué te parece? Instagram, no me gusta Instagram. Me has dicho antes que no te gusta. Sí, me parece como que es el... Si ya de por sí nuestras vidas son un nido de postureo y de alimentarnos el ego, Instagram es todavía más, es como diciendo, mirad lo que puedo hacer, mirad lo que hago y tú no puedes hacer. Entonces, claro, el asunto... ¿Le has dejado por eso? No, no, la he dejado porque ya estaba, no me gustaba. ¿Te has dado cuenta que vuelto al tema? Sí, sí, veo que quieres burgar un poquito en la herida. Un poquito, un poquito. Oye, y elementos, para considerar una cosa red social, para decir que esto es una red social, como te preguntaba lo de Blablacar, ¿qué elementos se tienen que dar para que haya una red social? Sí, pues tiene que haber mucha gente conectada, que es lo que consideramos como red, y luego tiene que haber contenido que a la gente le pueda generar un interés, que es lo que entendemos por social. Ah, muy bien. Entonces, claro, tú juntas... Eso me lo sale de la manga. Tú juntas esas dos cosas y ya tienes una red social, por ejemplo, que pegue fuerte, como alguien en los 80, como una organización. Entonces, pues entonces, es que la tienes. Realmente, hacer una red social, el truco es que la tenga la gente. Porque, por ejemplo, hay mucha gente que dice Telegram, los de Podemos y Podema, dice que Telegram, no, todo Telegram va mucho mejor, tal... Telegram o Telegrama. Dice, es gratis, hombre, Instagram, o sea, WhatsApp, tampoco que te esté ensangrando, que pagas 87 céntimos y toda la puta vida lo tienes gratis. Es verdad. Entonces, claro, van por esas vías, pero el problema de Telegram online o cualquiera de esas es que no tiene la gente. Ah, claro. Todo el mundo tiene WhatsApp, no todo el mundo tiene line. El componente gente, ¿no? Claro. El factor gente. Claro, de hecho, Facebook compró WhatsApp por eso, por la gente, no porque le gustaba el icono, porque tenías una lista de gente. ¿No fue por eso al final? Al final no fue por el icono. No fue por el icono. No, no fue por el icono del mono con la mano en la cabeza. No, es que nos espían. Y es como, hombre, a lo mejor hay gente que sí le espían. Claro, y tú puedes ponerte, prohíbo terminantemente a Facebook que copie nada, que copie mis fotos con un cubate en la mano. Bueno, a Facebook le da igual que tú te emborraches en las zonas de empresa. A lo mejor eso lo haces tú y 200 millones de personas. Hay una cosa que igual te debería haber preguntado, al empezar, la verdad, te lo debería haber preguntado, pero ¿la red social favorita de rusos cuál es? Para mí, Twitter. La mejor, ¿no? Twitter y Tinder. Tinder también. ¿Hemos usado Tinder? Sí, hemos usado Tinder. Sí, no, hemos coitado por Tinder, ¿no? No hemos coitado, porque siempre nos quedamos en los chats. Nos quedamos en el, ¿y qué haces? Sí, ¿a qué te dedicas tal? No sé qué. Y luego, como muchas veces suelen ser, o feas, en mi caso, a lo mejor es porque yo no soy muy bonito tampoco, pero suelen ser gordas o feas. Ah, vale. Y yo qué sé, pues... Se suele dar al caso, ¿no? Sí, yo digo, pues era una gordibuena, no, gorda. No, no, vale. Y digo yo, aunque tengas favorita, cada una de las que te voy a decir, un poco las populares, ¿qué te aportaría a ti, no? Luchar al poder popular. A nivel personal, efectivamente. Luchar al poder popular, por ejemplo, Facebook, ¿qué te aporta? Facebook me aporta tu poder... ¿Estabilidad, quizá? No, no, Facebook me aporta el poder demostrar que soy muy interesante. Ah, muy bien. O sea, yo cuelgo de vez en cuando, pues a lo mejor igual que subo una foto conceptual de, yo qué sé, en una boda... ¿Jugas a eso a concepto? Totalmente. Puedes subir fotos en el fotocall, yo no, yo subo una foto, pues, un poco del plato. ¿Jengibre? Sí, pero a lo mejor de una parte del plato solo, como para darle tal. A mí me aporta poder hacer la persona que no soy. Ah, muy bien. Sí, sí. ¿Cómo construir también persona popular? Exacto, a nivel personal me construyo una imagen que no soy. Luchar, persona popular. Sí, exacto. Luchar por ser persona popular. Persona popular. Claro, sería... Para que entre la rima. Claro, sí. Twitter, que es tu favorita en este caso que te aplica. Sí, Twitter es entretenimiento totalmente. Puro duro, ¿no? Nada de cultura. Sí, Twitter es como que intentas ser lo políticamente incorrecto que no puedes llegar a ser en tu vida. Claro. Y te permite el lujo de ser, pues, homófobo, racista, cuando a lo mejor no va contigo. Un lujo, ¿eh? Un lujazo, vamos. Pero, no, sí, te permite tener otra cara. El doctor Jekyll y Mr. Hyde, a lo mejor. Puede ser un ultra polaco, pero en todas palabras. Pero de los 140 caracteres. De los 140 caracteres, efectivamente. En Instagram pasaremos porque... Puede ser, a lo mejor, el que le tira monedas a las mendigas del... El hincha del PSV que le tira monedas a las mendigas de la Plaza Mayor, pero de los 140 caracteres. Puede ser ese, puede ser ese. Yo te voy a preguntar qué te aporta Instagram, porque está claro que no te aporta nada. ¿Tinder te ha aportado, hemos dicho ya, señoras, un volumen alto? Sí, señoras gordas, señoras gordas, sí. Vale, LinkedIn, ¿qué te ha aportado? LinkedIn me ha aportado cotilleo, cotilleo. Porque tú puedes ver que la persona que sabes tú que tiene un trabajo de mierda, cómo lo ha adornado de bien para que así diga, ¡Oh, ese es el CEO de Encurtidos Maruja! Muy bien. El CEO de Encurtidos Maruja. Eres el CEO. Pero yo a veces... A mí lo que me jode mucho de LinkedIn, que creo que en cuanto a marketing no le está funcionando mucho, es cuando ponen lo de, ha visto tu perfil, no sé quién, no sé cuánto, y tres más. Tres más. Pero eso tienes que pagar para saber que hay tres más. No, no pagar. ¿No? No, tienes que registrarte. No, yo estoy registrado, pero no puedo ver los tres más. Sí, tienes que poder verlos. ¿Ah, sí? Sí, LinkedIn no tiene para... No me deja a mí eso, tío. Pues a lo mejor es que eres idiota. Creo que es premium, creo que hay premium en LinkedIn. No lo sé. ¿Que si encuentras curro a los cojones con el premium? Yo no conozco a nadie que haya encontrado curro con su LinkedIn. Absolutamente nadie. Con enchufe, Din, sí. Con enchufe. Con el enchufado, Din, enchufado, Din. O mi cuñado conoce a Din, sí. Ahí sí. A lo mejor con mi padre tiene una empresa Din también. Sí, sí. Mi padre está podrido de pastimear con lo que no sepa hacerla con un canuto Din. Sí. A lo mejor con la iglesia, por ejemplo, a Din también. También, sí. O, por ejemplo, 90.000 pavos en el máster Din. Sí, ahí sí, ahí sí. Porque te haces amigo el profesor Din. También. Sí. Esa red va de puta madre. Esta... Sí, sí. Va bien, va bien. Va bien. A mí me gusta mucho. Me follo a la hija del jefe Din. O sea, a lo mejor también, también. También va bien, ¿eh? Para ascender puestos, sí. Le he comido la polla al jefe Din. También, ahí también. Ahí estás muy bien pagado. Y la de engordo en mi currículum y al tercer día se van a dar cuenta y me van a echar Din. También estaba bastante bien. Inglés nivel medio Din y a la semana en el INEM. Pidiendo hora para nada. A ver si te pueden alargar el paro. Para que te piden un currío Din. Sí, un currío. Sí, de manipulador de alimentos, Din. ¡Ay, Dios mío! No sabes ni... Solo te queda limpiar escaleras. Y al final... Escaleras, Din. He escuchado una cosa. El Google Plus, ¿qué? Nada, nada. Ahí se quedó como quitter. Esa mierda, ¿no? Solo usó vuestra amiga Barbie Japuta. Cuando quería quitar... Cuando se quiso quitar de Twitter a toda la morralleta dijo, vamos a abrir una nueva red. ¿Pero cuál es? Y se fue ella sola. Kitter. ¿Kitter qué es? Es una nueva red que se creó porque dice que no había libertad de expresión en Twitter. ¿Ah, sí? Y apoyada por Barbie Japuta, dijeron, sí, pues vámonos todos a Kitter. Y todo se tradujó en ella sola. No lo sabía. Y luego volvió, luego volvió, volvió. Se trago sus palabras, pero bueno. Yo no sabía la de Kitter, no lo sabía. Yo, por ejemplo, al principio yo era muy reticente. No sé si te acuerdas. Yo no quería redes sociales al principio. Y al final sí. 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 Al final un poco viciéico. Al final sí. Al final sí. Y ahí te lo ponía, claro. En Twenty tú realmente sabías la popularidad que tenías porque te lo marcaba en verde. ¿Te gestionabas una buena popularidad? No, claro, porque tú decías, joder, lo han visto 60 personas. Tú haciendo un poco así cálculos dices, o tengo aquí una persona que me espía o me la han visto bastante gente y tal. Qué guay, ya. Entonces eso te lo ponía. Eso ya, con el cambio a Facebook, eso se perdió. Vale. ¿Y en esta red, cómo era? Twenty. ¿En Twenty eras popular? ¿Eras igual de popular que ahora? No, eso es personal. Eso no ibas tú a nivel de personaje. A nivel de luces. Claro, yo era, pues, yo qué sé, por poner un nombre. Roberto, ¿sabes? Y claro, ahí vas todo tu rollo. ¿Y recuerdas la primera foto que subiste? Puede ser alguna de perfil con mucho filtro. Con mucho filtro, ¿no? Sí, y que no se me vieran las entradas. Pero había, muy importante, pero había una época en la que no había filtros, ¿no? Que de repente no... No, pero tenías aplicaciones para ponérselos o quemabas un poquito la imagen. Sí, quemabas la imagen un poquito y luego ya la subías a Twenty. Twenty era muy básica. A Twenty la hicieron dos idiotas de aquí. ¿De España, no? Sí, sí, sí. Además, y hablando de esto del pasado... Un idiota de España parece raro. El Twenty ya no está, ¿no? Primero es telefonía móvil o no sé qué móvil. Sí, Twenty la compró Movistar, la parte de telefonía móvil, y desapareció como red social. Creo que tenías un año para recuperar las fotos de mierda con mechas que tenías. Sí, porque seguro la gente subía fotos cuando era joven. Con la bomber. Con la bomber, a lo mejor. Con las Art, con las Panama Jack, las Chiruca. Las... Y hablando del pasado, Casey Young, el rapero Casey Young, decía que cuando gritas por la ventana era la red social más usada. ¿Y cómo se ha hecho popular este hombre? ¿Este popular? Cantando ¿Y la difusión? ¿La difusión a lo mejor no tiene redes sociales este hombre o sí? Sí tiene Pero sí tiene redes sociales O tiene una ventana solo en la que voz Pero tú, ¿qué opinas de esa gente que dice que, por ejemplo, Facebook no, es como un patio de vecinas Eso no es como un patio de vecinas, pero ahora ya digital Eres un patio de vecinas si quieres, tú puedes ponerte la te puedes poner tú lo que quieras ¿Decides tu propio destino? Efectivamente, tú si quieres que se sepan cosas lo puedes decir, es como la vida real Yo si, por ejemplo, no quiero saber que me follaba una gorda, no se lo cuento Alguna gorda Algún chocho de gorda nos hemos comido, Antonio, ¿qué vamos a hacer? Que dentro de Estamos hablando de coños, hoy lo he hablado con un compañero de trabajo que está hay tres tipos, está anchoa, musgo y arbusto Es como tres musgo es poquito y arbusto es como bueno, pues ya sabéis lo que es arbusto Vale, pero estamos hablando de niveles a lo mejor de bello de bello de bello en el de que bello es vivir sí bello es vivir, pero escúchame una cosa el tema privados sí cuidado con el tema cuidado que esta parte no sabes esta parte no la no la vas a controlar mucho a lo mejor porque esto es una sorpresa que te tiene preparada ay, a ver tema privados, cuidado el tema MD MD el tema, alguna foto polla te ha caído que te hayan pasado de repente que me ha pasado polla a mí no no, pero a lo mejor te la han pasado sin pedirla ah, no, no, no tetitas a lo mejor sí, pero pidiéndolas pero pidiéndolas sin pedir, no sí, alguna tetita como te han dicho por ejemplo buenas tardes Rufes aquí tiene mis tetas eso se ha dado nunca nunca se ha dado pero por ejemplo alguno se ha aventurado algún tío se ha aventurado y ha dicho oye, a lo mejor no, no, no a mí la polla no ni que me la manden tampoco no, sí que por whatsapp pues alguna vez pues cuando tienes más confianza con la gente sí que te has mandado te mandas el rabo duro claro además te haces varias fotos al rabo y te la haces muy bien y tirándote los huevos para abajo un poco para que se vea más tronco el tronco de la polla es muy bonito y que esté descapullada en la foto también pero pones filtrito no, hay filtro no ahí va la foto a pelo y te la pones pues desde abajo y con la cámara de delante y si tú subes si tú subes así un poco el torso y la haces desde abajo se te queda un rabo bastante apañado muy bien, muy aceptable muy presentable si queréis haceros fotos del rabo chavales tenéis que hacerosla desde la parte de detrás o sea que se vea no según vosotros os veis la polla no, del revés y si podéis agarraros los huevos para que salgan hacia arriba también eso a las chicas les gusta mucho y empalmada siempre pero eso sí si te la piden si te la piden si te la piden siempre es más no la mandes a gente que no tengas en la agenda porque a lo mejor le puede resultar un poco a lo mejor la pongas 6-6-5 tal no, no, no eso le puede resultar bastante incómodo a la persona al receptor siempre cuando hay petición hay petición hay envío y tenéis que saber que las pollas y las fotos que mandéis eso siempre queda y tenéis que saber con mucho cuidado a ver a quién las mandáis que llegue luego la polla a gente que no queráis que no queráis bueno, pues después de estas recomendaciones a lo mejor para el intercambio de genital las recomendaciones de hace 10 años no son las mismas de ahora ahora realmente nos hemos adaptado vale, pues vamos a mandar un beso a la gente y que cada uno mande lo que quiera chao hasta luego